El acto estuvo presidido por el comandante doctor José Ramón Machado Ventura y por el héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo, quien en nombre del ministro de Salud Pública y del secretario nacional del Sindicato de la Salud, entregó a varios trabajadores del Instituto de Endocrinología un reconocimiento por su invaluable aporte en el enfrentamiento a la COVID-19. Asimismo, la dirección de la institución decidió reconocer de manera especial el excelente trabajo del Departamento de Docencia e Investigaciones, así como el de la Subdirección Administrativa. El secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, doctor Santiago Badías González, entregó la distinción Manuel Piti Fajardo a un grupo de trabajadores con más de 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el sector. Resulta muy difícil resumir la obra de tantos trabajadores durante 55 años. Comenzaría por agradecer a nuestro comandante en jefe Fidel y a todos los que renunciaron a sus vidas por defender la revolución. Médicos, enfermeras y tecnólogos de la salud del Instituto de Endocrinología recibieron la medalla al colaborador internacionalista de manos de la viceministra Tania Margarita Cruz. La CTC, a propuesta del Secretariado de Trabajadores de la Salud, aprobó instituir por única ocasión el sello mérito al humanismo, sensibilidad y solidaridad a los trabajadores y colectivos destacados en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Reconocimiento que entregó el comandante doctor José Ramón Machado Ventura. De igual forma, el Grupo Temporal de Trabajo y la Dirección Provincial de Salud de Ciego de Ávila reconoció a cuatro mujeres cuadros de la institución por su aporte a la vida y a la salud del pueblo avileño. Reconocidos todos, muchas felicidades. Les reiteramos nuestra exhortación a continuar estudiando, investigando, formando al hombre nuevo, totalmente científico y revolucionario y agradecerles de verdad la presencia de nuestros directores de instituciones nacionales. Por tanto, que vivan los trabajadores del sector de la salud. Patria o muerte, venceremos. Miguel Ángel Rivalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.